Caimán Por Santa María Por Santa María Me dicen que no hay caimán Me dicen que no hay caimán Allá por Santa María Ayer te me fui a pasear Acompañar la madrugía Que me sale un caimán Y como se la comida Música Él a un barco se subió Con vestido y sin bigote El capitán le gustó Y le dio su camarote Acompañar la madrugía Música Música Ayer me metí a pescar A ese río de casones A ese río de casones Ayer me metí a pescar Ayer me metí a pescar A ese río de casones 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 Música 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 Música